Moldaski no necesita presentación, pero por si acaso, sepan que además de humorista es actor, es escritor, es guionista, es presentador y va a ser mucho más. Y además es vendedor de ropa. Sí. Fundamentalmente. Fundamentalmente porque son 20 años de vendedor de ropa, ¿o no? Sí, sí. Y te juro que es como todos los vicios que a uno le quedan, ¿no? Si alguien fue carpintero, ve un mueble y lo mira. Y bueno, yo, mis hijos me cargan porque paso por un negocio y toco la tela, miro adentro cómo está terminada la prenda, ¿entendés? O sea, miro las cosas que ellos me dicen, ¿te gusta? Como esta campera me la quiero comprar, me dice mi hijo. Entonces yo abro, empiezo a mirar los bolsillos, los cierres, miro cosas que el que va a comprar no mira. Así que me quedaron todos los vicios. Me impresiona tu afonía. Sí, los lunes la tengo. Los lunes. Lunes, afonía. Hacen funciones y miércoles empiezo a recuperar ejercicios y vos recuperándome. Pero estamos muy bien en el teatro, por suerte, agregando funciones todo el tiempo. Entonces eso me lleva. Pero si me das unos segundos... ¿Tenés ejercicios, por ejemplo? Sí, ahí ya empecé a impostar la hoz, a sacarla de la panza para que no te resulte tan afónica. Hacés rueditos, cositas, gárgaras... Mono, mundo, tengo toda la M y unos ejercicios que me tengo que relajar. Soltar, soltar. Soltar y el gorila y yo qué sé. Y con los músicos hago un poco de... Oh, eso... ¿Y tus amigos te dicen Roberto, te dicen Moldaski, te dicen Ruso, te dicen cómo? Los amigos del colegio, Ruso, mis amigos... No, mis amigos me dicen Robert, pero el mundo me conoce como Moldaski. O sea, y me causa gracia porque mi hijo a veces dice Moldaski está atrasado, le dice a alguien, o estoy diciendo, ya está llegando, siendo que él también es Moldaski. Y a mí me gusta mucho que me conozcan por el apellido, me da mucho... Me da gusto, me da placer, me gusta mucho. Me gusta la frase, el mundo me conoce como Moldaski. Así es, así es. No todo el mundo, pero me has acordado, una vez fui a actuar en Israel, en hebreo, ¿viste? Que es difícil, yo viví muchos años ahí y manejo el idioma. Y era como una jam de stand-up que cada 10 minutos había otro comediante y me dijeron, anda a probarte ahí, fíjate lo que te pasa. Es un público durísimo. Pero el que me presentó a mí, no me conocía bien, pero escuchó que hablaba en español y le dijo, es el número uno en España, el humorista más fuerte que había en España. Y yo arranqué, yo dije, no sabía que me conocían en España ni que tenía este éxito, pero ya voy a ir a España a recoger estos euros. Porque, así que no es el mundo, pero la mayoría me conoce como Moldaski. Volvamos a la venta de ropa. Dale. ¿Vendedor de ropa durante 20 años? Sí. ¿Prendas, telas? Prendas, prendas confeccionadas, terminadas. ¿Para hombre, mujer o niño? Mujer. Mujer. Poco de hombre. El hombre no era nuestra especialidad y aparte es un público, mejoró ahora, pero antes era un público muy de, viene con la esposa y la esposa le elige. Yo lo decía... Porque la esposa es judía, esto era en once. Pero también, yo lo decía mismo, yo voy, el vendedor me dice, ¿usted qué quiere? Y yo le digo a mi mujer, ¿yo qué quiero? Porque yo, ¿por qué vine acá? O sea, como que muchas de ellos los traían, vendíamos campeones para gente como no tan joven. Entonces, ese... ¿Pero era venta minorista o mayorista? Las dos cosas. Las dos cosas. Por lo cual me encontraba con gente que tenía negocio, a la que es difícil chamullar, porque conocen, hace años tienen negocio. Regatea. Regatea, paga largo, hay una lucha. El otro día una clienta me viene a ver al teatro y me dice, ay, pero vos no eras tan divertido en el negocio. Le digo, si vos me pagabas como el tuje, le digo, ¿por qué voy a ser divertido? Tus cheques no llegaban nunca. Entonces, igual yo tenía una veta divertida. Yo, por ejemplo, a principio de año se mandaba una carta a todos los clientes invitándolos a ver la colección de este año. Entonces, yo cada año la mandaba como algo distinto. Primero una cadena solidaria, no cortes esta cadena. Venía a ver las camperas. Tal persona dejó de comprar camperas y perdió el DNI. No sé. Empezaba a hacer todo una... Y todos los años mandaba una carta que decía, me dicen, ¿y la cartita cuándo llega? Mandaba un horóscopo donde todos los signos se beneficiaban si compraban camperas. Será un gran año si haces esto. Recetas de cocina, todo. Cada año me buscaba una idea. ¿Era tuyo el negocio? Era en sociedad, con mi ex cuñado. Un negocio que arrancó de la familia de la madre de mis hijos. Y después muta de peletería, que era en aquellas épocas que todo el mundo quería un tapado de piel. Algo de camperas. Y ahí me integro yo y armamos este negocio en el once. ¿Te divertía? No, no sufría. No sufría. No sufría. No es que iba... No lo puedo comparar de ninguna manera con lo bien que le paso en el teatro. Pero le buscaba la vuelta y entendía, porque siempre entendí, que era un medio para. Que con la guita que ganaba ahí, podía irme de viaje, podía ir a la cancha, podía ir a comer afuera, podía viajar con mis amigos. O sea, entendía que era un medio para. No lo tenía como un fin en sí mismo. ¿Y sabías todo de eso de le ajusta de sisa, ponele? Y lo vas aprendiendo. Vas aprendiendo todo. Desarrollé una gran capacidad de descubrir talles y todo. Hace un par de años viajé con unos amigos. Estábamos en Londres y uno se quería comprar unos jeans. Y me decía, alejímelo vos. Me da fria que yo le llevaba... El talle. El talle. Perfecto. Y el talle me decía, ¿cómo sabés? Le dices, clavado, de lejos te veo venir. Así que desarrollaba eso, sí. ¿Cuándo terminaste con eso? ¿Cuántos años tenías? 50 años. ¡Guau! O sea, ¿hace 10 te dedicas a esto? Sí. 9. 9, porque no cumpliste... Bueno, falta poco. Falta poco, sí. ¿En serio? Sí. Aguantaste un montón todo ese trionismo. Tuve varias vidas, como me dicen mis hijos. Porque viví en Israel, en un kibbutz, que es como una cooperativa agrícola. Después pasé al 11. Ahora pasé a la vida artística. Es como que, es como si fuera, que si existe el destino me hubieran dicho, bueno, ahora vas a ordeñar vacas un tiempo, después vas a pasar a todo lo contrario, y después vas a pasar a todo lo contrario. Entonces, así fue pasando. Pero sí, hacía reír a mis amigos, qué sé yo, en todas las fiestas, armaba videos, enjódame. Lo hacía de alguna manera. Nunca pensé que iba a ser mi medio de vida. A los 50 empezaste a estudiar stand-up. Sí. Un curso, qué sé yo, por hacer algo. Y hubo un descubridor. Jorge Yuge. Jorge Yuge, vos mirá lo que puede pasar. Y yo te lo pregunto a vos. Si yo te traigo un DVD de un curso de stand-up de principiantes, donde hay 12 personas que prueban material. La verdad, ¿lo ves? Lo apoyás ahí, decís, cuando puedas, y estoy... Este hombre se vio a los 12. Y yo era el último. Por eso señalo que vio a los 12, porque llegó a mí. Y alguien le acercó ese DVD, y él me vio y consiguió mi teléfono y me llamó. Yo lo emparento a esas maquinolas que sacan el oso con el gancho. O sea, yo estaba en el 11 y este vino con ese gancho y me sacó de ahí. Y me llamó por teléfono un día y a las dos semanas estaba actuando con él en un restaurante de comida judía, Mamá Europa. Mamá Europa, donde después tengo la suerte que un día viene Fernando Bravo a comer. Y te lleva a la radio. Me lleva a la radio y ahí tengo una anécdota buenísima, porque él viene con Alfredo Leuco y sus parejas. Y yo todavía estaba en el negocio. En ese momento. O sea, Yuye me saca, pero yo todavía no dejo el negocio, porque yo todavía no sé qué va a pasar. Y tengo catálogos de las camperas, entonces las llevo a la mesa. ¡No! Viene Bravo, me llama para hablar de la radio y yo le doy los catálogos a las dos mujeres y empiezo un diálogo con las dos. Y Bravo en un momento me dice, escúchame, estoy tratando de invitarte a la radio. Y vos vendiendo camperas. Yo digo, yo vivo de esto. El día que viva de lo tuyo, no traigo más. Hasta hoy lo recordamos. Es un sketch. Sí, es un sketch. Vino al teatro y nos acordamos. Porque aparte nos acordamos los dos, que él me dice, amigo, estoy ofreciéndote venir una vez por semana a la radio continental, que era como todo... Yuye, y Bravo, y después, Rosín. Rosín. Rosín es clave. Rosín es Gerardo. Por eso también me hice muy amigo. Nos pasaron muchas cosas juntos. Empieza como a darme mucha máquina. A decirme, vos me llevo a la tele, vas a romper, me pasa ideas. Entonces nos hacemos amigos. Empezamos a ir a cenar juntos. Me viene a ver a Mar del Plata en temporada. Se queda en mi casa. O sea, empieza una relación que va más allá de los proyectos artísticos que nos unían. Entonces Gerardo es muy importante. Y con Gustavo Yankelevich me pasa algo parecido. Porque empezamos a resolver una relación que va por afuera de lo artístico. Hemos viajado juntos y no por actuar. Nos encontramos en muchas situaciones, en cumpleaños. Nos gusta hablar de la vida. El otro día lo llamé solamente para hablar del destino. Nombraste dos personas muy cercanas, de las que te hiciste amigo, que son socios o fueron socios. Gerardo Rosín y Gustavo Yankelevich. Los dos son judíos, ¿es casualidad? ¿O hay una historia común también con los judíos? No, porque también me hice muy amigo de Fernando. ¿De Bravo? Fernando Bravo soy también muy... Salvo que Bravo tenga un antecedente de Moichi y yo no me haya enterado. Obviamente que... A ver, a veces cuando vos estás con un tipo de la colectividad judía, que es como estar con un argentino en el exterior. A mí me pasaba en Israel que yo me unía mucho con los argentinos que conocía porque entendían cosas que el resto no entendía. Y a veces entre los judíos nos pasa eso, que hay códigos que el otro entiende de su casa judía que vienen de años. Hablemos de humor y de corrección política. ¿Un goy puede hacer chistes sobre judíos o está mal visto? Debería poder. Yo siempre digo que el tema es quién lo dice y el contexto. ¿Quién lo dice? Es importante porque... Porque si vos conocés a la persona y sabés su buena leche y todo, no hay ningún problema. Y el contexto es dónde lo decís y qué es lo que decís. No, públicamente. Por supuesto que entre amigos se puede. Yo digo, públicamente no está permitido. Debería, debería... O sea, no está permitido como vos decís. No está permitido. Era muy divertido todo lo que él hacía. Pero es algo como que si yo por ahí digo, Nahuel, te corrió una partitura, capaz alguien se sensibiliza. Públicamente, por eso digo, no a él, no en la intimidad, no entre amigos. Mirá, yo siempre digo que en un mundo ideal debería ser posible. Porque está bueno y es un humor muy divertido. Pensaba en lo de Will Smith y Chris Rock, ¿no? Si uno de los dos no hubiera sido negro, esto hubiera sido un despelote mayor. Puede ser, puede ser que hubiera sido mayor. Pero yo creo que la... Mirá, después yo lo estuve decantando ese tema y pensando en mi cabeza. Y creo que es muy terrible pegarle a alguien que hizo un chiste. Por más que el chiste fuera desafortunado y por más que el chiste no cumplió el objetivo que el que lo dijo decía, que entiendo que quería hacer reír, no quería lastimar. Pero hay un símbolo que es complicado en pegarle a un humorista. Hay un símbolo ahí que se está escapando. Y yo eso lo pensé después. Al principio yo estaba... ¿Empatizaste con Will Smith? No, nunca empatisé con su violencia, pero decía qué pasa. Aparte, porque si vos ves la escena, él se empieza a reír y después descubre... Pero le viola la cara a la mujer. Entiendo. Y es como mi hijo me decía, eso es cuando vos te estás riendo y tu mujer no te miraba como diciendo, ¿de qué te reís? Y tenés que dar una vuelta en el aire para empatizar. Entiendo que le pueda decir, mirá, gritar. La verdad, estás lastimando a una persona. Pero lo que hizo ya es como que fue más grave que el chiste. Por lo simbólico. Por lo simbólico. Porque, bueno, no quiero atar cabos y hay millonésimas de diferencias. Pero todos recordamos lo que pasó en Francia cuando ese grupo terrorista árabe terminó matando a unos caricaturistas. Que es el extremo muy extremo. No podés atacar a una persona que intenta hacer reír con buena leche. Y aparte, los americanos siempre hacen este juego. En toda la ceremonia de los Oscars se burlan de todos. Todos de todos. Y contratan a esta gente que saben que son ácidos. Si Chris Rock hubiera sido blanco. No sé, no sé. O si Will Smith hubiera sido blanco. No sé. No sé. Es difícil. Yo quiero creer que ya salimos de ahí. Pero, bueno, da miedo pensarlo. Diez años sin ir a las entregas ahora, Will Smith. Sí. De los Oscars. No puede ir más, no puede pisar más. Fuerte, duro. Yo creo que estaría mucho mejor que Will Smith se encuentre con este hombre públicamente y todos veamos un debate de los dos sobre qué fue lo que pasó ahí. La sanción lo aleja a Will Smith del Oscar y termina ahí. Yo creo que estaría piola los dos en un programa de televisión o donde sea. Mirá, yo hice este chiste por esto. Bueno, yo te pido disculpas. Pero qué pasa, ¿no? Me vas a pegar. Vos no haces humor a veces. O sea, sería muy bueno crecer con esto y no quedar... Bueno, se sancionó este. Chris Rock va a crecer económicamente porque tiene todos los shows comprados. Agotados, agotados. En algún lugar le vino bárbaro. Lo manejó bien. Salió muy bien de ahí. Robert, hablando de esto de la corrección política, ¿ruso sí se puede decir digamos entre no gois? ¿Sabes lo que pasa? Hay distintos... Yo siempre digo, no tengo niveles de ruso. A ver. Porque a mí en el cole me decían ruso, veníte que hacemos un asado. Está el ruso, vos ruso. Ese ruso que suena más... A insulto. A insulto y que encierra a usted. A ruso que viene para otro lado. Digamos, la palabra en sí mismo es como todas las cosas. La palabra en sí mismo, a mí lo de mi colegio, jamás lo voy a odiar. Me decían, rusito, veníte. O sea, era muy cariñoso y yo entendía que intentaban a, digamos, a alguna vez englobar... Mira, yo estudié sociología, ¿no? Y en una época, en una materia, decían que los estereotipos son inevitables. Yo los tenía como muy mal conceptados. Porque a veces necesitamos abarcar gente y necesitamos encontrar alguna marco para, ¿no? Y eso era un poco ruso, pero hubo rusos que me han dicho que fueron muy evidentes y rusos que hasta hoy me dicen o hasta algún compañero de laburo o hasta alguno que viene al teatro, rusito, sos divino. Y contra eso no puedo decir nada. Te iba bien en el colegio, tenías muchos amigos, te hacían bullying. Viste que ahora a todo el mundo le hacían bullying. Cada vez que haces una entrevista me hicieron bullying en algún momento, te dicen. No, la verdad que no. La verdad que siempre tuve... Por esto del humor, era bastante líder en esto. Viste que hay distintos liderazgos. Está el deportivo, está el intelectual. Yo tenía un liderazgo muy carismático a través del humor, con lo cual nunca sufrí. En la secundaria iban a la escuela de varones, que era bastante difícil de esa época, de la época de la dictadura y era tenso todo, ¿no? Pero nunca lo padecí. ¿Qué aprendiste después del momento en que te hicieron casi un cuento del tío por WhatsApp, digo, no? Qué loco ese momento. Primero que no estoy tan solo. La cantidad de gente que me escribió... ¿Que le hicieron lo mismo? No, no, no. Y no paran. No paran. Yo tuve la suerte, entre comillas, de darme cuenta rápido y de moverme rápido. De llamar donde tenía que llamar, de hacer rápido todo y no les di tiempo. Tanto es así que me volvieron a llamar los dos días. Primero me di cuenta de que la vulnerabilidad no tiene que ver con que seas un tipo grande, que estés en tu casa. Porque a mi mamá le habían querido hacer el cuento del tío una vez con que me estaban secuestrando a mí, no recuerdo qué. Y cuando la vi, antes de que dé la plata, por suerte, ella estaba tan mal con sí misma. Me decía, ¿te das cuenta lo que soy? No, te sentís un tarado en ese momento. Yo me sentí un tarado y tomé la decisión de decirlo. Porque muchos, para no sentirse tarados o para que no digan sos un tarado, porque después cuando vos decís, ¿cómo hice esto? Yo, 20 años en el 11. Israel, ¿para qué me sirvió todo? Soy argentino, soy vivísimo. Claro, todo eso. Está bien que estaba bien, que llegó con el gobierno a la ciudad, que me vino un WhatsApp como debía venir. Lo que pasa es que hay gente que lamentablemente no paró a tiempo o no se dio cuenta o no sé qué y terminó dando cosas y guita y le vaciaron cuentas que ahí sí me vuelve loco. Y se siguen haciendo. Totalmente. Ayer mismo me llegó. Y yo por eso lo quería decir, porque quería alertar. Hasta subí el teléfono que me llamaba porque algunos me decían, ¿vas a quedar con un boludo? Está bien. Es el precio que voy a pagar para tratar de avisar esto. Gente joven, pibes jóvenes que manejan toda esta historia desesperados. Pero después, ¿cómo llegan a la cuenta del banco? A otras cosas y la gente entregando. Hay un momento en que todos somos vulnerables, muy vulnerables y si nos agarran ahí podemos darlo todo. Bueno, te bajó un poco del pony, viste que uno cree que es vivo, que siempre es vivo. Exactamente. Exactamente. Me bajó y me produjo algo peor. Le empecé a tomar bronca al teléfono. Sí, porque me di cuenta que tenía demasiado la vida ahí. Al día siguiente de que, bueno, ya solucioné todo, estaba en la costa, dejé el teléfono en mi casa y me fui a la playa todo el día. Quise ver cómo es 24 horas sin el teléfono. Lindísimo. ¿Eh? Lindísimo. Bueno, lindísimo, pero vos pensá, tenés ahí todas las claves, tenés todo, tenés esto, tenés los mails, es impresionante la dependencia, es muy fuerte. Rottenberg me cargaba y me decía, yo anoto todo en el cuadernito y vos te reías porque él me sacó un día un cuadernito de la temporada y le digo, basta, Carlos, basta, terminá con el cuadernito, subí y tal, acá, acá está la verdad, acá está todo, esto no me lo saca nadie y tenía razón. Tenía razón. ¿Empezaste a escribir en el cuadernito? Por Dios. No. Me compré un cuaderno, me compré un cuaderno y yo lo del show lo escribo en el cuaderno. No, claro, pero digo todo el resto. Todo el resto. Y ya no dependés del teléfono, ¿moldás? No, dependo del teléfono y no te voy a decir qué claves usé, pero tengo unas claves en el cuaderno que tenés que usar, no sé si vas a poder encontrar mis contras. ¿Qué publicidad no harías? Digo, en los últimos años te vivimos haciendo publicidades. ¿Tenés límite o no? Ya la tengo decidida. ¿Ah, es una sola? Una especialmente. A ver. La de que te pegan los dientes. Claro, eso no. O sea, lo banco a muerte el producto, pero va a querer decir, o sea, yo hice hace poco un antiácido, tampoco es que me pone allá arriba, no es que me llaman para vender un velero o un auto. No sé si es tan poco glamoroso, acidez podemos tener todo, pero lo de los dientes. Los dientes, o hay unos chicos haciendo antihemorroidal y es fuerte, es fuerte para mí. O sea, porque por más que son personajes que vos creás, a mí todo el mundo me dice por la calle, eh, tengo acidez. Imagínate con un antihemorroidal. Eh, Moldaski por la calle. Sí, yo tengo hemorro. ¿Qué pasa? No te podés sentar. Esa es toda una cosa que no quise, no sé si quiero compartir con el resto. ¿Laxante? Qué sé yo, qué sé yo, no sé. Después vas a una reunión, te dicen, ¿vos estás bien? ¿Cómo estás? ¿Preservativos? Bueno, bueno, podría ser. Da igual, da igual para una broma de circuncidado, pero tendría que haber un preservativo, Moise, un, sí, ¿un nuevo modelo? Un jacobex, un algo así se podría llamar o algo así que haya que tenga una, no digo los trencitas, pero una terminación distinta, que no sé, que me parece que le daría algo, algo más inclusivo, digamos. O sea, que nos tengan en cuenta. Hay un montón de cosas, pensá, que se están publicitando. Sí, se está viniendo el negocio a la cabeza, me está dando. Claro. Yo cuento en el show que mi hermana en la pandemia le compró zapatos al perro para que no venga de la calle con el virus. ¿Es verdad? Sí, sí, cuatro zapatitos le compró. ¿Se los puso? Se los puso y el perro, imagínate, yo en el show digo, no me molesta mi hermana, me molesta el perro, pobre, que dice, yo ando con zapatos y soy un perro, ¿por qué? No pude ir con el paseador el bullying que me van a hacer los otros perros. Estoy pensando, ¿no? En los que te hacen injerto de pelo. Bueno, hay muchos que salen diciendo, yo me hice... Yo estoy pensando en hacérmelo porque... ¿Con canje? Sí, sí, se puede con canje. ¿O lo dirías? Sí, totalmente. ¿No te da vergüenza? No. La gente se enoja con el canje, ¿sabés? Te escriben en las redes. El otro día nos mandaron comida al teatro, teníamos doble función. Bueno, agradecí. Sí, ¿se enojan? Sí, va, estás con los canjes, cómo estás con los canjes, paren con los canjes. Yo digo, qué raro, ¿no? Porque vos haces una publicidad de la que cobras mucho más que un canje y nadie se enoja, lo toman con que bueno, hiciste una publicidad. Es un laburo. Es un laburo. Pero esto... Y yo soy cero canjes, tengo tres o cuatro nada más, no tengo más. Y de lugares que yo ya iba de antes. No es que tengo las redes estalladas, no tengo millones de seguidores, pero no es que estoy todo el tiempo diciendo, me mandaba este pastrón, que rico, gracias pastrón Jaime. No, tengo muy poquito, así todo. Pero igual harías canje y mostrarías tu cara antes y después, con el injerto. Depende de lo que me diga, no quisiera mostrar demasiado. Depende de lo que me diga la persona. Estuve ya en una reunión porque... Me jodes. No, porque tengo ahí, es como me dijo un amigo del once, tengo mercadería, pero me gustaría agregar stock. Entonces, me gustaría agregar ahí en algunas zonas que están como empezando. ¿Es necesario decirlo y canjearlo? Uno puede pagarlo y nadie se entera. Es verdad, es verdad, pero bueno, se ve que hay algo que es atractivo del canje. ¿Cómo te pegan los 60 que se vienen? No, me pegan bien. ¿Viste cambiando la cara? Este es un número fuerte, ¿sabes? Porque me hace pensar a cuando yo tenía 20 años y decía, un viejo de 60 vino. Y entonces, no me siento de esa manera teniendo 60, pero entiendo que sí. Yo después de los 30 ya entendí que no era más joven, porque viste 20 y pico sos joven, tiene 20 y pico. Yo cuando cumplí 30 dije, empezaron las responsabilidades, se terminó la joda. Empecé a entenderlo así. 60 es un número fuerte, 50 se pelea mejor, 60 entras en el último tercio y ya los temas de conversación están más cerca de... ¿El último tercio es que vas a ir hasta los 90? Listo, correcto, lo decidiste. Por ejemplo, 94, no te quiero decir exacto, pero algo así. Se pasa a ser sexagenario. Claro, qué fuerte. Palabra fea. Sexagenario, en el diario van a decir, el humorista es sexagenario, llena el teatro, es fuerte. Después veo otros tipos, Bravito y Yankelevich, tiene más de 70, están tan mejor que yo ahora. Entonces digo, bueno... Se cuidan. Se cuidan, Bravito sí, Bravito más. Gustavo no sé si tanto. Sí, Gustavo corre, camina también. ¿Vos te cuidás? No. En la esquina, me cruzo en la esquina. Para no que no me atropelle nadie. A ver, hay cosas que fui esterrando en mi vida porque si no pesaría, así todo pesaría el doble. Como ya tomo las gaseosas dietéticas porque ya el paladar me quedó así, no pongo azúcar a nada. Trato, pero debería cuidarme más. Y ahora a partir de los 60 más. Ahí hablabas de la dieta, no sé, con la actividad física. No, ya dijiste que no. No, me gusta, me gusta y me cruzo con mucha gente. Me gusta salir a caminar, toda la vida jugué al fútbol y bueno, creo que ahí de que me empecé a romper dejé de hacer actividad física y lo estoy pagando. Pero tenés una novia joven. Muy joven. 20 años más joven. Sí, así es. Que la conocí gracias a Gerardo Rosín. Por eso te digo, que Rosín me atravesó por todos lados. Es todo, siempre presente. Siempre presente. Yo termino el show y digo que está Gerardo Rosín y Pinti. pero volviendo al tema de Micaela, la conocí por Rosín, la historia de la vuelta por ahí porque le vendí el auto. Así arrancó como la... Ya la conocía pero el acercamiento mayor. Como vendedor, digámoslo. Es verdad que uno se enamora de alguien que le compra algo pero vender un auto, vos vendés un auto usado a alguien, no lo querés ver más. Lo querés bloquear. ¿Por qué? Y pues te podés llamar, che, mirá este problema, la rueda, el aceite, querés que desaparezca de tu vida. Acá es como que yo digo, la relación depende de los frenos, el embrague, o sea, cualquier cosa que podés pasar con el auto. A papá. Sí, pero escuchá, me vendiste esto. Entonces, tiene que estar muy fortalecida la relación para bancarse en la correa del distribuidor y todo lo que pueda pasar. Esto va a ser construido con cimientos, dijiste. Claro, claro. Si pasamos esto del auto, lo demás va a ser una... ¿Quién la enamoró? Qué buena pregunta. Mira, es un tema que cuando empezamos a engancharnos le molestaba que yo era conocido. Creo que tengo algunas virtudes que no son físicas, que están buenas. Además, que creo que soy un buen tipo. Me gusta hablar, me gusta escuchar, me gusta escuchar. Y te escucho, no es que estoy ahí. Te digo cosas, te participo. Y al revés, ¿qué te enamoró? ¿Qué me enamoró? Bueno, ahí ya lo físico jugó también, porque es mi casa hermosa. Pero no, me enamoró, me enamoró. Nosotros arrancamos una etapa de mucho diálogo, pero mucho, tipo WhatsApp, llamadas hasta las 2, 3 de la mañana, hablando desde la familia de ella y conociéndola a mi vida en Israel, a miles de cosas. y es difícil encontrar gente con la que te da placer hablar muchas horas y conocer y te gusta y somos, no te voy a explicar lo diferentes que somos, pero no somos opuestos, que sos fuerte, pero somos muy diferentes. Y creo que lo mismo que me atrajo a mí y le atrajo a ella y a mí un poco más que aparte de ella, es muy linda y todo eso, pero bueno, algo pasó ahí, en esas noches que nos quedamos hasta las 3 de la mañana ni siquiera juntos por teléfono. Es ratonero el teléfono. Muy, muy, muy. Porque te vas como quedando con ganas. Claro, claro, vos en mañana seguimos y vos ya decís su, la cabeza, claro, y aparte vas y después hablás con otra gente, no, estuve hablando, es un divino y yo digo, ojalá que me vola. ¿Y después a la noche querés seguir hablando? Seguir, y buscás, estás. ¿Viven juntos? No. No. No, porque ya, además tiene hijos chicos, es una realidad que no, tampoco da para la convivencia ni yo, yo no sé cómo será para todos porque muchas parejas siguen intentándolo, pero hay algún paradigma que se está armando de relaciones que crecen sin convivencia. Decime, vos que también haces humor político, ¿hay alguien más fácil que Alberto Fernández para hacer humor político? Mauricio Macri. ¿Es más fácil? Los dos. Está al mismo nivel, al mismo nivel, te dan letra, todos los humoristas hablamos de este tema y coincidimos. Con los dos. Macri y Alberto hay que subirlos a un, viste como los pibes que rapean y es una batalla de gatos, no sé cómo lo llaman, que se van diciendo uno a otro, los dos son grandes generadores de frases, pensadas, los dos lados, te tiran de todo. En su momento Lilita era genial porque Lilita salía con cosas fuertes, los que disfrutaron a Menem, los humoristas de los 90 te decían... Porque era lisérgico, ¿no? Claro, que se iba a la estratosfera. Se iba a la estratosfera, había, o sea, chiste es como decir, vamos a comer sushi y vamos a Corea a comprarlo directamente, la estratosfera en tres horas estás ahí, volvés. Era como muy loco. Yo pensaba que más que los brasileros que salen de la selva y todo ese speech no había algo tan gracioso que no había escuchado. Alberto te da, los brasileros, yo voy cambiando el show con frases de Alberto. Que nuevas. El viernes empiezo la guerra contra la inflación, esa es buenísima, pero Mauricio no, Mauricio no se queda atrás y yo tuve la suerte de conocerlo a Macri y de estar en reuniones o en algún evento que él estaba y se lo he dicho. Este... ¿Cuál es el que más recordás? De todos sus... De Macri... Todas sus gracias. Bueno, hace poco tiró una buenísima, que para mí es buenísima. Dijo que en el peor momento del país, a las siete de la tarde, se encerraba en la casa, se ponía Netflix y se olvidaba de todo. Como yo digo en el teatro, a vos se te quemó un pollo y no dormís toda la noche. A Mauricio lo llaman del Fondo Monetario y se arrancó la casa de papel y lo tengo que dejar. O sea, que... Vos decís, presidente de la nación, ¿cómo haces? Vos tenés un cheque rechazado en el once y no podés pensar en otra cosa. Se está incendiando un país y pone Netflix y se va a otro planeta. Es muy buena. Por supuesto que yo le doy más a los que están en el poder. Antes le estaba dando más a Macri, a todos, porque los que están en el poder dan más, porque constantemente están generando, hablando, en actos, otro acto, otro acto, otro, y te dan mucho material. Ahora cambió, antes yo estaba un buen rato con Mauricio, con Larreta, con esto, con lo otro, con Larreta, más con todo esto, las bicisendas, los cambios de mano, que yo decía que eso, Horacio, es lo que lo excita. Se levanta a las 3 de la mañana y dice, mañana doy vuelta a Juan B. Justo. No para. No para. Berni, otro que te da, Berni, hay mucho material, Milenia a hablar, Milenia dejó las harinas, tiene un carácter, es como cuando dejas las harinas que todo te pone mal, estás nervioso todo el día. Hay muchos, la política argentina es interminable. Hace poco, Alberto, que mandó a terapia, supongo que te reviste mucho, la terapia de grupo, cuando todos esperaban los anuncios de la inflación. Tenemos que hacer terapia de grupo de todos los argentinos, aparte, ¿qué terapeuta nos va a recibir a los argentinos? A todos. Es que vamos de la cabeza total, no nos va a querer, no nos va a querer recibir nadie, no, no, Alberto es un gran generador. Yo en una época le daba a Patricia Urrich con una propaganda que había sobre el narcotráfico, yo estaba en la radio en esa época, y era algo así como, si usted vio un avión que le llama la atención, denúncelo. Yo sé cómo es esa situación, salimos a patrullar, ¿viste? Estamos todos así, ese de alitalia no me gusta, yo amá, era todo muy raro, y ella vino al show, y yo estaba un rato con ella, con todas esas cosas, y se mataba de risa. Y yo creo que los políticos se ríen más que la gente, que los que los defienden, ¿me entendés? Que, viste, los trolls que te agarran en Twitter y te empiezan a pegar, o te empiezan a decir gorila, cuca, depende del día, me dicen otra cosa. Eso se ofende más que los políticos, los políticos se rían, más se mató de risa que yo lo tenía también en una época. El método Moldaski es el método para reírse, supongo. Sin duda. Es la dieta que no falla, es esa propaganda de la noche que te arreglan todo, pero de verdad, no falla. No falla. No falla. Gracias por este rato. No, gracias a vos. Muchas gracias. Fue un placer. Igualmente.